Dado que la entrega de vacunas contra COVID-19 será suspendida y la nueva entrega será hasta mediados de febrero, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó hacer una reprogramación en la vacunación, de tal manera que el grupo 2 va a empezar a vacunarse en el momento en que llegue la vacuna, a partir del 15 de febrero. Lo que se tiene estimado es que el 80% de toda la vacuna será utilizada para vacunar el grupo 2 y el 20% de estas otras vacunas van a ser para el grupo 1. El grupo 1 se dividió además en el grupo 1A y 1B. El 1A está constituido por todos los niveles locales y operativos del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense de Seguro Social. También se incluye el nivel regional, que tiene una parte operativa de ambas instituciones, así como también todo lo que es Cruz Roja, Comisión Nacional de Emergencias, bomberos y todos los cuerpos policiales del país. El grupo 1B va a estar constituido por los niveles centrales, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud y también se está incluyendo en esta parte lo que tiene que ver con los servicios de salud privados.